Somos INEWS, somos Latinoamérica, donde está la noticia, ya estamos nosotros. Le pido me acompañe rápidamente a Perú, Julio Vilches, sigue en el lugar. Así es, Andy, gracias por el pase. Nos ha dado justamente un poco de su tiempo en medio del velorio el ex congresista y también subsecretario del Partido de Fuerza Popular, vocero actualmente del mismo partido, Miguel Torres, a quien le damos la bienvenida. INEWS, somos Latinoamérica. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Y la primera pregunta, y más que pregunta, sensación. Bueno, se esperaban en el fujimorismo, en este momento de luto, de duelo, la verdad, y nacional, que esa solemnidad pase a ser un entusiasmo enorme de la gente, de las miles de personas que están afuera y que termina siendo, la verdad, algo que seguramente a ustedes no se les esperaba, ¿o sí? No en la magnitud. Y la verdad que creo que mi primera palabra tiene que ser de gratitud al pueblo peruano por esta respuesta, por darse el tiempo de venir a despedirse del presidente de la República, de agradecerle todo lo que el presidente había hecho por ellos. Nosotros esperábamos, sí, esta oportunidad. De hecho, el presidente lo quería, sí. En algún momento cuando hablábamos, y claro, lo veíamos en un lejano futuro, decían, no, el día que me pase algo, a mí me gustaría estar muy en contacto con la población. Entonces hemos tratado de cumplir ese deseo que tenía el presidente, pero la verdad es que nunca nos inmediatamente vamos a imaginar de la magnitud en la respuesta. Sabíamos de que hay muchos corazones que laten de agradecimiento por Alberto Fujimori, pero no nos imaginamos que iba a desbordar la presencia ante una sorpresiva salida de este mundo, ¿no? Sí, así es. Ahora, hace un momento fuera de cámara decías que él tenía la firme convicción de ser candidato en el 2026 y ahora con su deceso, ¿cómo se continúa ese deseo? A ver, yo creo que el presidente Fujimori, si pudiera darnos algunas palabras ahora, nos diría, muy bien chicos, le dejé bien marcada la cancha, tienen que seguir avanzando y no solamente le he dejado bien marcada la cancha, sino que les he dejado con tremendos jugadores. En lo personal, te imaginarás que para mí, no lo hemos conversado y seguramente pasarán varias semanas para hacerlo, pero para mí lo natural es que Keiko Fujimori tome la aposta de su padre. Esa es una decisión que tendrá que tomar ella con su familia, como siempre. Ojalá que terminemos animándola. Yo creo que los militantes estaríamos muy felices, como estuvimos muy felices, de saber que el candidato era don Alberto Fujimori. Entonces creo que esta nueva etapa nos deja, sí, con una valla muy alta, pero con muchas, muchas ganas de continuar. Ahora, porque él se despide como participante, inscrito del partido de Fuerza Popular, don Alberto Fujimori, digo, y con ese deseo. Ahora, en la interna hay también un trabajo con las bases del partido. Yo veo muchos jóvenes también, porque veíamos en la fila, con Latinoamérica también presente, que hay bastante gente mayor, gente madura, pero también muchos jóvenes. Sí, y eso también nos llena de gratitud, porque claro, las personas adultas o las personas de mediana edad recordamos claramente lo que significó Fujimori para nosotros. Un presidente que nos salvó del terrorismo. Cuando él asume la presidencia de la República, dos terceras partes del país estaban sometidos al terrorismo, logró vencer el terrorismo, nos logró dar la paz con el país del Ecuador, logró controlar una hiperinflación, que era terrible sobre todo para las personas que tenían menos recursos. Y entonces, él nos ha enseñado mucho. Pero una de las pocas cosas que nosotros pudimos compartir con él cuando ya estuvo en libertad, era la construcción de un partido político, Fuerza Popular, e iniciativas concretas que venían a convocar mucho a los jóvenes, como es el caso de la Escuela Naranja. En la Escuela Naranja hemos tenido ya más de 8.000 inscritos, la mayoría jóvenes, que han podido conocer la historia del Fujimorismo y que hoy nos demuestran que son sinceros al expresar su admiración por el expresidente don Alberto. Por lo que me cuentas, se fue muy lúcido, con muchos planes para poder seguir en la política. Ahora, entonces, infiero que será una cuarta elección presidencial de Keiko Fujimori en el 2026. Esa es una decisión de Keiko primero. Reitero, si me preguntaras a mí mi deseo, yo lo tengo clarísimo. Por supuesto que sí. Y la acompañaríamos y la apoyaríamos, como siempre lo hemos hecho. Pero yo sé, he conversado también con ella, participar tres veces ya... Es todo un reto, es todo un sacrificio, no solamente personal, sino familiar. Y entonces también tenemos que comprender que ella tiene que tomar una decisión junto con sus hijas, sobre todo. ¿Y con Kenji también? Por supuesto, por supuesto que sí. Porque si algo también el presidente hizo al momento de partir, fue claramente dejar esta familia unida, consolidada y mirando hacia el futuro. No más fisuras entre Kenji y Keiko. No, no, para nada. Esa historia ya pasó y se terminó de consolidar, de unir, teniendo a un don Alberto viviendo con Keiko, sí, y con la constante visita de Kenji y la participación de las nietas. Es decir, esa verdadera unión terminó de forjarse. Y es como si el presidente lo hubiera tenido todo planeado, ¿no? Como si hubiera dicho, oigan, ¿saben qué? Voy a salir en libertad, voy a terminar de reunirlos, de juntarlos. Y bueno, chicos, lo dejo hacia adelante para que vayan continuando con mi legado. Miguel, siempre agradeciéndote por tu tiempo. Para el día de mañana, ¿cómo se planifica, por supuesto, lo que va a ser la misa? Quizás una posible conferencia de los hermanos. Sí, lo primero que estamos preocupados es por dar la posibilidad a todos aquellos que quieran saludar al presidente, despedirse de él. Entonces creo que vamos a tratar de mantener abierto hasta horas de la madrugada. ¿El día de hoy? El día de hoy, sí. Creo que con eso nos vamos. ¿A la medianoche? Sí, yo creo que nos vamos hacia el día de mañana. Y sí, a las 10 de la mañana se va a llevar una misa con cuerpo presente, en donde podremos rezar todos juntos por el alma del presidente Fujimori y seguramente en breves, una hora o dos horas después, partiremos ya hacia Huachipa. ¿Es una vigilia aquí en el ministerio? No, no se descarta para nada. En realidad, viendo las cosas como están, ayer ya nos habíamos quedado sorprendidos, hoy día ya esto acá ha desbordado cualquier tipo de expectativa. Hace un momento en estudio me preguntaban por último, Miguel, si en Huachipa, en el cementerio, también va a ser abierto a la gente o privado. Totalmente abierto. A ver, el presidente Fujimori fue un presidente del pueblo y no nos imaginaríamos jamás un cepelio, un velatorio a puertas cerradas. Él siempre lo hubiera querido así. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A ver, Miguel Torres entonces, subsecretario, aquí la colega se nos cruza un poquito, subsecretario del Partido de Fuerza Popular, que nos ha dejado varios firmados, Andy, que para él sería, de manera natural, la próxima candidata Keiko Fujimori en el 2026. Un tema político que no se había hablado mucho, considerando el grado de luto en este momento, pero ha sido firme, ¿no?, que él había dejado, Alberto Fujimori, una idea clarísima y un plan para poder continuar en la política activa peruana y con el afán de ser gobierno. Así que, ante su partida, para Miguel Torres, subsecretario del partido, sería Keiko Fujimori la candidata, siempre y cuando se pueda hablar también con Keiko Fujimori, que evidentemente también tiene aspiraciones seguramente políticas. Eso se verá en las siguientes semanas. Y mañana va a estar absolutamente abierto el cementerio de Campo Fenguachipa para poder también estar con la gente, con el público, en el último adiós al cuerpo de Alberto Fujimori. Andy, bastantes firmados que ha dejado el congresista en esta nota. Lo que sí sigue siendo todavía una incertidumbre que ya seguramente vamos a poder dislucidar mañana, Julio, es si habrá algunas palabras directamente desde Keiko, ¿no es así? Sí. Después del sepelio, lo que me comentaba fuera de cámara, es que se va a intentar hacer una conferencia de prensa con los dos hermanos Fujimori. Sí, eso está por confirmarse. También la jefa de prensa del partido, la señora Flormes, había comentado que hay la posibilidad de que sea eso después de las exequias de presidente. Antes sí, 10 de la mañana sería la misa aquí en este mismo ministerio, en otro salón, porque ha quedado chico. Juan Carlos, si nos puedes acompañar con la cámara, por favor. Acá está Juan Carlos Lizano para que nos dé un paneo acerca de, en este momento, cómo está la sala. Julio. Más allá de la cola de personas, Andy, también hay muchos invitados, ya mucho más privado en cuanto a la distancia, pero sí hay bastante gente que ya, a comparación del día ayer, es mucho mayor en cantidad, Andy. Julio, y con respecto, me quedó la pregunta allí en el tintero. Este hijo que queda en Japón, me dijiste que venía, que iba en camino hasta Perú, se cree que no iba a llegar, es lo que algunos decían. ¿Esto por cuestión de viaje, horas, tiempo o por qué motivo? Mira, lo pudimos confirmar hace un momento también con Miguel Torres fuera de cámara. Decía que no, que es imposible que Hiro llegue. Es decisión de él quedarse en Japón. Sachi Fujimori está presente en la parte mucho más cercana al féretro, con sus dos hermanos, con Kenji y con Keiko, pero Hiro Fujimori no va a poder estar en esta ceremonia solemne, tanto en el velorio como en el entierro. Esto se ha descartado. Bien, Julio Vilches, ahí está con todos los detalles. Te agradezco, seguimos en contacto, compañero.